Después de varias horas de tregua, Israel y Hamas han reanudado la hostilidad en la franja de Gaza. Israel cuenta con la tecnología para que sus ataques en Gaza den en el blanco que se proponen. Este edificio fue uno de sus objetivos. Aquí pretendían aniquilar al jefe del brazo armado de Hamas, Mohammed Deif, quien, según el gobierno israelí, merece la muerte, como Bin Laden. Aunque no se sabe si Deif fue alcanzado en el ataque del martes, se informó de la muerte de su mujer y un hijo. 45 personas también resultaron heridas, según los servicios de emergencia palestinos. En el horizonte de Gaza continúan apareciendo las columnas de humo este miércoles y la lista de muertos sigue aumentando. Más de 2.000 personas han perdido la vida en este territorio, la inmensa mayoría civiles, tras más de 40 días de conflicto. A pesar de los llamados internacionales al diálogo, una tregua que abría la posibilidad de una negociación fracasó. Y por el momento, la guerra volvió a tomar el lugar de las palabras.